Hola y bienvenidos de vuelta cracks a otro vídeo en la pelota cuadrada. La competencia en la región central del continente se pone cada vez más difícil y en voz de los costarricenses deben de ser los mandamás. Porque la competencia en el norte sólo existe en dos federaciones y hace falta más mentalidad europea para poder alcanzarlos. Y dejan en claro la superioridad asistida o no de México en el área. Casi inalcanzable para los equipos de Centroamérica en donde ellos deben dominar porque ir a esas instancias es casi imposible. Con comentarios centrados y en ocasiones desfasado, así analiza la prensa costarricense su lugar en la Liga de Campeones y la Liga con Kaká. Para el crecimiento del fútbol costarricense es súper importante que de nuevo empecemos a retomar que estos torneos del área, es decir, de Centroamérica y del Caribe, esté comandado, liderado y ojalá acaparado por equipos costarricenses. Yo esperaría eso y me pueden decir, pero que es bajar el piso y respetar a los demás de Centroamérica y del Caribe. Pero es que yo creo que si nosotros aspiramos como fútbol en Costa Rica, como industria futbolística, ir más allá, tenemos que apoderarnos, tenemos que adueñarnos como se hizo en algún tiempo, ¿verdad? Bueno, del fútbol acá, del área, de los campeonatos del área, de que sí vamos a tener rivales difíciles en Honduras, en Guatemala, en algún momento fueron muy difíciles, en el mismo El Salvador, pero se les sacaba a esos equipos, ¿verdad? Y se lograba mantener Costa Rica en la hegemonía de Centroamérica. Yo creo que esta señal de este torneo, por lo menos con dos costarricenses metidos, es muy bueno y ojalá que se vuelva a repetir en las próximas ediciones, donde saquemos rivales calificados, pero que impongamos nuestra condición. Nuestro fútbol, para ir más allá, tiene que sentirse fuerte dentro del área. Y dentro del área, no me refiero al área del juego, ¿verdad? Dentro del área es la zona donde nos estamos rodeando. La región. Porque ya hablar de México y Estados Unidos es muy difícil, pero cuando vamos a nuestros iguales, nosotros deberíamos de sacar ventaja, como lo estamos haciendo en este torneo. Así que para mí, la gran victoria de este campeonato es que dos costarricenses lo estén disputando por primera vez. Siempre habíamos llegado con uno y uno hondureño, pero que esta vez dos costarricenses estén realmente disputando un título que se va a quedar en Costa Rica y que eso es muy bueno. Para mí, si hay que analizar a lo macro el torneo al final, creo que nos llevamos esa grata sorpresa. Y de nuevo, qué importante es cuando nos representan equipos con calidad para representarnos. Pero sí, yo creo que a mí lo que me llama la atención en una final de estas es de nuevo volver a ver a Costa Rica disputando un título. Y ojalá que lo pudiésemos ver en la liga más, la más fuerte, ¿verdad? Que no es esta liga con Kaká, sino ya la liga de campeones donde están los mexicanos y los estadounidenses. Pero ya ahí sí, sí, sí. Yo por lo menos ahí siento que ya ahí no, no, iremos a participar a ver cómo nos va, pero ya disputar otras títulos de esa, de esa, de ese nivel. Y yo creo que está muy lejano. Usted cuando ve los equipos ticos, digamos, la parte económica es de miles de dólares. En México usted habla de millones de dólares invertidos. Y ahí es cuando ya la situación cambia radicalmente. Eso sí, eso no quita lo que usted está diciendo, de que nuestro fútbol tiene que ser el más fuerte del área, el más fuerte de la CONCACAF en sentido de Centroamérica, el más fuerte de la UNCAF y del Caribe, ¿verdad? Jugando en esta liga con CACAF y creo que es parte de eso que se ha demostrado a lo largo de estos años, porque será la tercera vez consecutiva que el título se quede en el país. Y hablando. La cuarta consecutiva en cuatro veces, ¿verdad? Es decir, en todas ha existido un equipo tico. Y hablando de la final de hoy, específicamente, revisando aquí igual datos, estadísticas y temas de esta región como tal, el Zapri es el que es el que manda, ¿verdad? Aquí estoy viendo que es el que tiene más partidos jugados, mayor cantidad de goles, mayor cantidad de títulos. Esta es la segunda vez participación que participa la liga en este torneo de la liga CONCACAF. Dos ediciones no estuvieron, solo estuvieron en la aquella del Santos de Guápiles que la liga pierde contra el Olimpia. Es la primera. Con Don Benito Floro. Y que aquí hemos recordado ese equipo. La liga vuelve hasta ese torneo. Por eso le digo que a ese torneo tampoco hay que bajarle el piso de tal forma, por lo mismo, porque la liga no había clasificado en dos ocasiones, por algo será. Lo que pasa es que se lo bajan los que no están, insisto, Carlos, es por eso, y son los aficionados, porque los equipos lo han tomado con la mayor seriedad cada vez que han ido a competir. Lo que pasa es que sí la organización... Es el aficionado el que se lo baja. Pero la organización ha ayudado a que se le baje el piso, con situaciones como que de un día, en el mismo día, pasan un partido a tres, digamos, se nota desorganizado. Lo que pasa es que el interés de la CONCACAF es México y Estados Unidos. Entonces aquí lo que hacen es, organicémosle el torneo a ellos para que estén contentos. Probablemente si hubiera estado Tigre, de por medio no lo suspende. No, hombre, jamás. O si hubiera estado el Galaxy, o si hubiera estado, no sé, Chivas. Partido se juega. Jamás. Pero por ser acá la región centroamericana, dicen, no, pasémoslo para mañana o para después. Y ahí vemos si se puede. Aquella situación con el municipal, que obviamente uno entiende. Se lo toma más a la ligera. Que obviamente uno entiende cuál es la situación, ¿verdad? Es decir, lo que representan millones de audiencias, el fútbol en México, que aquí. Es decir, todos los países de Centroamérica juntos, no creo que le generen la audiencia televisiva que un partido de México. Yo creo que todos los de América, usted pone un partido de América, por ejemplo, y pone un partido de cualquiera de Centroamérica que no va a generar, pero ni la mitad. No, no, por eso. Por eso uno entiende que. Ahí sí, pero no quiere decir, obviamente que la CONCACAF como organización, como confederación, tiene que pensar simultáneamente igual con todos. Pero yo creo que lo está haciendo. Con ese torneo lo que está haciendo es eso, pensando en todos, darle la oportunidad a los que muy probablemente, es muy difícil, gracias, Chirita, que vayan a ganar y darle la oportunidad a que ganen algo. Claro, pero. Yo creo que eso fue lo que hizo CONCACAF, es decir, dispútense ustedes este. Exacto. Porque sabemos que este otro está muy disparejo, ¿verdad? Exacto, y eso no quita que también lo han hecho ellos disparejo, ¿verdad, Pablo? Porque usted, por ejemplo, aquí me comparte nuestro buen amigo Carlos Herrera, la situación de los bombos para la Liga de Campeones de la CONCACAF. ¿Dónde están unos y dónde están otros? En un bombo están los equipos de la MLS y los mexicanos, y en otro están los restantes. Entonces, ¿eso qué quiere decir? De ahí que están buscando, obviamente, que los cuartos de final prácticamente sean todos con equipos de la MLS y equipos mexicanos que son los más fuertes. Aunque, obviamente, han existido sorpresas. La sorpresa del Olimpia, en la Liga de Campeones de la CONCACAF pasada, la sorpresa de la Alianza, del Salvador, hay un ingrediente adicional, pero al final terminan siendo igual, o mexicanos o estadounidenses los que llegan a la final. Ayer veía en la Liga MX, subió una foto del Tigres, que viajó rumbo a Qatar, porque es la ocasión, la decimosexta ocasión consecutiva que un equipo mexicano va al Mundial de Clubes. El único que no fue mexicano fue el Zapriza, pero era decimosexta ocasión consecutiva. Sí, es que son de 2005, el Pachuca. Desde 2006 en adelante aparecieron los mexicanos. Cuando se dan cuenta que había un premio económico muy importante, cuando se dan cuenta que eso era algo súper... Entonces, dejaron de mandar reservas a jugar el torneo. Recuerde que en aquellos torneos donde Zapriza lo gana, donde la Liga Deportivo de la Juelense lo gana también, era cuando venían los equipos B, ¿verdad? Que nunca venían los titulares de los mexicanos a jugar aquí. En algunas ocasiones sí venían, pero muy poco. En el partido que se jugaba en Costa Rica, venía la banca. Y el que se jugaba en México era el que jugaba al titular. Eso seguía pasando hasta el 2015, 2016. Acuérdese de la América, con el equipo que viene aquí a jugar contra el Herediano, pierde, y cuando el Herediano va a jugar al Azteca, aparece Benedetto, aparece Osvaldo. Pero yo estoy hablando de partidos ya de semifinales, ¿verdad? De semifinales y finales. Yo recuerdo la semifinal, por ejemplo, de Zapriza-Monterrey, que en el partido que se juega aquí, en el estadio Zapriza, es la que juega la banca. Y allá intentan recomponer, y Zapriza les saca el empate, y por eso es que termina clasificando. Igual con el Pumas. Sí, porque nos veían... Nos veían por debajo del hombro. ¿Qué pasa? Que bien lo dice Pablo. Que nos venta, oye. Y por eso es que están a un nivel superior. Pero es que sí estamos por debajo del hombro de los mexicanos. Cuando se dan cuenta que hay un premio económico, y que sí va a haber Mundiales Clubes y todo, entonces ya cambia un poco el panorama, y ya no se juegan el chance, y por eso es que desde el 2004 no tenemos representación. Por eso es que sería riquísimo que en algún momento un equipo tico pueda dar la campanada, y volver a ser campeón de ese torneo. Sería, bueno, yo creo que sería un lujo, sería algo buenísimo. Ni los de la MLS han podido pasar por encima de estos mexicanos. Pero es que yo creo que los de la MLS, si bien sí han crecido, yo prefiero que nos toque contra uno de MLS que contra un mexicano. Porque creo que son más factibles para ganarles a esos de la MLS todavía. Todavía yo creo que la calidad nuestra puede estar por encima del recurso económico que tiene la MLS, que, ojo, sigue generando más y más contrataciones de buenas figuras y todo, ¿verdad? Que en cualquier momento se volverán también casi que imposibles. Pero sería, bueno, ¿se imaginan ustedes? Qué bueno ver a un tico, a un equipo tico metido en la lucha esta de David contra Goliat. En semifinales, por ejemplo. Sí, que sabemos que será muy difícil, pero que dando esa campanada sería un éxito. Si ya lo hizo Honduras, que ya ha metido equipo. Nosotros lo hemos hecho, esas semifinales del 2015, que es la que ya no juega contra la América y la de que Alajuelense también juega contra el Impac de Mundial. Claro, pero estás hablando de 2015 como que si hubiese sido ayer. Estamos hablando de que 2015 es hace seis años ya. Vamos, cuando uno saca cuentas, Brasil 2014, que es nuestro trapito de dominguear, ya fue hace siete años. Ya va a llegar el segundo mundial. Es decir, los chiquitos que tenían siete años ya hoy son adolescentes de 14. Mi hermano. Yo estaba en el colegio en octavo. Estamos hablando de que ya seguimos como muy cerca, pero no es tan cerca. Es decir, ya ha pasado mucho tiempo desde la última vez que llegamos a una instancia así. Seis años es mucho tiempo. Y a Zapriza lo ha eliminado el Santo Laguna desde ese momento. Lo eliminó también el Pachuca. Después la situación del Impact de Montreal que con Thierry Henry que vino aquí a jugar contra el equipo dirigido por Walter Centeno y no hubo forma en la que ningún equipo Tico Day pudiera lograr ese golpe en la mesa sobre uno de la MLS o sobre uno mexicano. Y eso también es una es una indicación de la situación de nuestro fútbol. Pero es que también es muy complicado. O sea, yo creo que nosotros no podremos competir jamás con el tema económico. Y es que la MLS en ese aspecto ha mejorado mucho por eso. No, no, si es que vino a jugar Bojan Kirkrich. Por eso, pero es que si usted observa la cantidad de millones que se mueven en la MLS. No, pero para que usted en cuanto a presupuestos mi querido Maynard no sé. Ah, bueno. En cuanto a presupuestos. Digo, usted sabe lo que cuesta tener a Thierry Henry entrenador en su equipo. Totalmente. Eso jamás lo podremos tener aquí. Nunca. Porque no hay ni patrocinadores ni audiencias. Lo que cuesta es gratis en un año sabático. Sí. No, no, pero lo que cuesta Henry es lo que cuestan los 320 futbolistas de nuestro fútbol juntos. Exactamente. Entonces, por eso es que será muy complicado competir a menos de que se tengan de chispasos de inspiración como le pasó a la Juelense, como le pasó al Zaprize y en algún momento como le pasó al Cartaginés también. Sí, pero por eso. Eran otras épocas también. Sí, sí, pero igual puede darse. Las sorpresas siempre están. Nadie está diciendo que no. Lo que pasa es que las sorpresas son parte del fútbol. Pero sí tiene, o sea, sí está claro eso de que si eso pasa es una sorpresa. No es algo que va a repetirse durante cinco años consecutivos, ver pelear a la liga en Conca Champions en semifinales o ver a Zapriza o ver a... No, o sea, ya eso no. No, no, por eso es que uno dice primero vamos paso a paso, primero convirtámonos en realmente los cocos de Uncav y de esta zona. que ganemos sobrados en esta región. De Centroamérica y yo diría no sé si eso es decir, cuando ganemos sobrados ya podremos ir a disputar algo allá. Exacto. Pero de momento antes de llegar sobrados por lo menos yo diría convirtámonos en el coco y siempre tengamos disputando el título a dos costarricenses porque regularmente los que van a llegar serán Zapriza, Alajuelense, Herediano y esos estarán casi siempre. Y otra sorpresa. Y algún momento alguna sorpresa a la que uno le pone ahí como el asterisco de que puede presentar. Pero si usted tiene esos tres metidos siempre en la liga con Cacaf uno diría que están los tres siempre para disputarle a Centroamericanos y el Caribe la final. Entonces, lo primero que deberíamos de pensar es siempre ojalá tener bueno, mínimo lo que estamos haciendo hasta ahora que es mínimo uno Tico. Pero primero ya avanzando de eso ya tenemos dos Pablo ya ahora la exigencia para la próxima liga con Cacaf lo que yo digo es si ya le hemos logrado en estos años tener mínimo uno nuestra exigencia debería ser que a partir de ahora siempre nuestra exigencia no, personal yo digo de los equipos y del fútbol costarricense debería ser siempre tener a los dos Ticos en la final y es imposible yo no lo veo tan imposible me parece que es nada más de que mientras no estén en las mismas series les puede tocar perfectamente o sea tiene que ser la exigencia pero es que también está diseñado para que pase esto siempre quedarán siempre digamos si Herediano hubiera sacado la serie le hubiera tocado jugar contra Liga Deportiva de la Jolense y obviamente alguno de los dos hubiera quedado en el camino entonces se irán eliminando pero siempre queda por lo menos uno de cada lado en dado caso sí lo más que hubieran jugado un cuarto de final que fue el rival de la Jolense Lestelí pero sí o sea esto es lo que tiene que convertirse ya y por eso lo mismo que Guía Pablo y lo que hemos hablado es que este torneo entonces ya tiene que empezar a tener peso ya tenemos que empezar a darle el crédito suficiente no creernos los mexicanos de la Liga de Campeones de CONCACAF y decir no es que ese torneo de la Liga de CONCACAF no importa no es que este torneo de la Liga de CONCACAF al final no porque la competitividad que hay en ese torneo no se puede perder porque al final aquí están los los mismos países que compiten son selecciones que están con nosotros en eliminatoria en octogonal son selecciones que están también en Copa Oro son selecciones que están también en la antigua Copa UNCAF y yo creo que igual esto es igual que la Copa UNCAF había que darle el valor que hay que darle a la Copa UNCAF porque la Copa Oro era el peldaño que siempre se nos había complicado entonces en el área tenemos que dominar es que eso depende también de los otros equipos porque Costa Rica podrá tener su nivel que si los demás países no avanzan usted no se preocupe por el resto usted gane usted me está hablando de competitividad dice los equipos caribeños eso es a nivel suyo que es lo que ha pasado el tema de selección nacional que los otros se han crecido realmente y nosotros estamos ahí pero realmente han crecido es que esa es mi gran duda porque cuando a mí me dicen hay crecimiento de los demás y yo veo que los demás tampoco le ganan a México y yo creo que los demás tampoco le ganan a Estados Unidos yo digo el crecimiento es tal no 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 me parece que nosotros tenemos un decrecimiento sí pronunciado nos hemos quedado ahí metidos en una en un hueco y no hemos podido salir porque yo diría un crecimiento para mí es que que Honduras que Guatemala que El Salvador que Trinidad y Tobago que Jamaica le peleen de tú a tú a México y Estados Unidos y eso uno lo ve lo de Rusia 18 de quedar fuera Estados Unidos es una gran sorpresa y creo que es una sorpresa planificada también por el propio Estados Unidos que vea usted que quedan fuera y de una vez ya tienen ya tienen una generación nueva armada ayer vi una fotografía por cierto de la cantidad de jugadores que tiene Estados Unidos en ligas europeas era una foto no 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 es que por ejemplo una cosa son ligas europeas otras son ligas top es que son ligas top es que está sentado todos los jugadores la legión norteamericana que está en el viejo continente y los ponen como en una foto de póster de equipo con las camisetas de sus equipos y aquí se ven en primera fila Barcelona Chelsea La Roma Borussia Dortmund Manchester City Barcelona Juve pero por ejemplo vea lo que dice Maynard presenta eso Estados Unidos es decir cualquier país de 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 con CACAF que no sea México de Estados Unidos queda fuera de un mundial como pasó a Estados Unidos y dura sin ir un montón de tiempo ¿verdad? porque tiene que hacerse una reestructuración completa del fútbol de ese de de esa nación uno ve Estados Unidos no fue a Rusia y ¿qué pasa? para este eliminatorio que viene ya tiene una selección nueva y no es la selección preolímpica prácticamente de Estados Unidos y no es una selección cualquiera es decir es una super selección no y ojo porque yo también he escuchado eso de que nada igual Estados Unidos va a venir aquí los vamos a volver a golear yo creo que ya es hora de bajarnos de esa nube ¿verdad? porque esas selecciones que de Estados Unidos que venían aquí y que les ganábamos tenían uno dos o tres jugadores en Europa eso lo dijo McLean que no haya ni que preocuparse que no era un buen equipo porque ahora toda la selección de Estados Unidos probablemente viene de equipos de primer nivel probablemente no es que es la realidad se nos acuerda de la última convocatoria de la MLS se meterán cinco tal vez pero la última véanlo con la última convocatoria de Estados Unidos eran veintitrés jugadores y se convocó uno de emergencia de la MLS de Los Ángeles FC pero hasta ahí el resto eran todos de afuera pero por eso entonces ahí donde uno dice veintitrés realmente es que hay un crecimiento de todos los que estaban supuestamente o eran no supuestamente no si fue así que estaban por debajo de Costa Rica y el crecimiento entonces ellos crecieron para igualarnos a nosotros pero hasta ahí porque uno no los ve a estos a estas selecciones a estos países sobrepasándonos tampoco este al punto de ir a México a esto a pelear o a ese nivel de México de Estados Unidos entonces ahí es donde uno pregunta realmente es que hay un crecimiento tan así que que Haití que Belice que todos nos 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 cuesta un mundo ganarles digamos en casa fuera de casa donde sea o es que realmente nuestro fútbol selección nacional nuestro fútbol está estancadísimo y ese yo creo que es el punto B yo me quedo con la B estamos estancados y entonces los demás uno los ve creciendo pero digamos es que cuando no es que no es que el atleta es más rápido no es que el atleta es más rápido de un momento a otro es que si te quedas parado en media competencia el que venía muy atrás cada vez se te está acercando más si vos no corres me parece si lo llevamos a un a un a un término de atletismo no es que el otro de atrás está ya le metió un montón si vos te quedas detenido en la competencia el que va de último cada vez se te va acercando más la famosa literatura de la liebre y el y la tortuga que creo que a nosotros Brasil lo que nos hizo fue una venta de de nube claro una segunda nube y ya nos hemos caído poco a poco ya no queda nadie está aquel Leonadas allá todavía y Duarte son los únicos que quedan agarrados allá y seguimos viviendo de porque el otro ya lo repasaba con unos amigos y veía la cantidad de jugadores que fueron y ojo no no buscar destino importante fueron a cualquier liga europea a ver si habrían campo hay jugadores que ya se devolvieron 11 equipos en Europa con 27 años Mayron George por eso no pero Mayron George todavía está allá segunda división de Francia es de los pocos cuántos se han tenido que devolver y están aquí y le puedo dar ejemplos claros se devolvieron y hasta son banca no pero es que no es solo devolverse es el hecho de que sean constantes en Europa por eso le pongo el caso de Mayron George 11 equipos en cuestión de 7 años bueno ayer lo decíamos con el caso de los representantes que ubican a los jugadores y que eso para mí es entiendo todo el tema económico y que los jugadores quieren pensar en su futuro nadie se los nadie se los critica y aquí hay un tema que hoy la gente ha escrito Eric también la como se está trabajando en las ligas menores si si no pero porque Estados Unidos al punto que hoy al punto que hoy es que no no una cabeza no un cuerpo entero no no pero por ejemplo usted me pone Estados Unidos en Estados Unidos se trabaja la liga menor y el jugador se exporta cuando ya va a un equipo importante cuando ya tiene un nivel aquí no aquí con cualquier oferta y es evidente porque aquí en Costa Rica no hay poder económico para retener a un jugador con una oferta muy pequeña de cualquier equipo de segunda división de cualquier liga que usted le ponga el nombre que le dé la gana ya el jugador se va vaya estás hablando de Manfredo Galdes con ese ejemplo no podemos hablar de Ian Smith podemos hablar de Iber Vega podemos hablar de Mayron George pero para tirar para arriba de jugadores que se han ido y que no han tenido un paso digno en una liga y terminan devolviéndose y terminan viniendo al campeonato nacional otra vez a buscar una segunda oportunidad o a ver si se les abre un campeonato un campito en la selección y terminan siendo banca en el equipo y ese ejemplo llega un equipo el juvenil que tiene el talento o si lo tomas de la universidad entra al draft y entra al fútbol de la MLS se va a topar condiciones económicas condiciones de estadio condiciones de entrenamiento condiciones de vestimenta al mejor estilo de un equipo de primer mundo de Europa vea eso usted lo encuentra y eso es un buen punto eso usted lo encuentra porque el entorno es de un equipo top de Europa ahora sí ya está formado con una mentalidad super ganadora no le va a sorprender llegar a Barcelona y que en la ciudad condal tengan ocho canchas de entrenamiento por ejemplo y aquí los temas son un técnico que le dice idiotas o estúpidos no sé estúpidos a periodistas estúpidos porque preguntan lo que hay que preguntar y porque él no lee ni escucha sino que se siente el dueño de la verdad a sentarse a un lugar a tratar mal a una persona y a otro que lo que hizo fue ir a poner un micrófono para que alguien más hable esos son nuestros temas y esas son nuestras estrellas nuestras figuras y los que se sientan a explicar supuestamente el gran fútbol que hay perdón pero no por eso es que a veces nos rezagamos las las Gracias por ver el video.